¡Gracias! 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 ¡Guantos faltas, ¡guantos faltas! Estamos en el año nuevo Es ya el año nuevo No Es ya el año nuevo Chiamamos Chiamamos el puto 2018 Puto de merda Brucia, stronzo Mastardo Chiamamonos Edoardo Ce la Ce la Happy New Year Happy New Year, ya, ahora Beso, beso Beso, ingresso No, ya no Un beso grande No, ya Ya Ah, la uva, la uva No, la uva Buen anno da solo, dai Anso bacio a tutti Primero de año Primero de año Vamos a hacer una vuelta Año nuevo Vida nueva Año nuevo Vida nueva Para la cancha Y ya se quema otro No, no No, no No, no, no No, no 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 Esa Lo Para no ir ni camisa raya 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 Muy cerca de los muelles donde vive Soledad Un hombre muy temprano se levanta a trabajar Se toma el café claro para que pueda alcanzar Le da un beso a la vieja, se persigna y el altar Y él se va y se va, y él se va a pescar Con su cara lente se va mintiendo de intensidad